La canción de la canción La canción de la canción 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 Ven a ser verdad este pozo de amor, donde me encuentro hoy. Ay, dame el agua de tu carina, dame el beso que sin hacerse al día, que estoy cansado de ser la voz y mentira, como el amor. Ay, dame el agua de tu carina, dame el beso que sin hacerse al día, que estoy cansado de ser la voz y mentira. Ay, dame el beso que sin hacerse al día, que estoy cansado de ser la voz y mentira, que estoy cansado de ser la voz y mentira. Ay, dame el beso que sin hacerse al día, que estoy cansado de ser la voz y mentira. Ay, dame el beso que sin hacerse al día, que estoy cansado de ser la voz y mentira. Ay, dame el beso que sin hacerse al día, que estoy cansado de ser la voz y mentira. Ay, dame el beso que sin hacerse al día, que estoy cansado de ser la voz y mentira. Ay, dame el beso que sin hacerse al día, que estoy cansado de ser la voz y mentira. Ven a mi suegro y en la que vuelve mi vida Mirarme siempre con la vida más sencilla Igual que miro yo ¡Suscríbete al canal!